¡Una carrera menos, amigo mío! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Sigue así y el campeonato será tuyo! Otorgamos puntos en función de la posición en la que acabes. Si quieres ganar, tendrás que acabar en lo más alto de esta tabla cuando acabe el campeonato. Esto es Rivales, la mejor manera de comparar tus habilidades con las de tus amigos y con las del resto de participantes del festival. Hola, soy tu asistente de navegación natural automatizada. Puedes llamarme Ana. Seré tu asistente personal en el festival Horizon. Si no estás seguro de lo que tienes que hacer a continuación, solo tienes que decir Ana y te daré algunas opciones. Bien, ¿quieres que te indique cómo llegar al evento más cercano? Lo siento, no te he entendido. ¿Quieres que te indique cómo llegar al evento más cercano? Vale, si quieres que te ayude con algo, solo tienes que decir... Ana, gira a la izquierda. Gira a la derecha. Gira a la derecha. ¡A la derecha. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, dos carreras menos y vas en una buena posición. Borda la última carrera y el campeonato probablemente sea tuyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que subas de nivel, podrás utilizar una vez la willspin. Esto te permitirá conseguir grandes premios. ¡Suscríbete al canal! A 400 metros, ¡Suscríbete al canal! A 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. A 400 metros, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gira a 100 metros, ¡Suscríbete al canal! Gira a la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gira a 100 metros, ¡Suscríbete al canal! Gira a 100 metros, ¡Suscríbete al canal! 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 El primer campeonato en el que participas, ¡el primero que ganas! Ya sabía yo que tenías algo especial. A ver cuánto puedes alargar esta idílica racha. Ahora, conduce bien y gana suficientes campeonatos Y te invitarán a participar en la final de Horizon Tu oportunidad de competir para convertirte en el campeón de Horizon Esa es la razón por la que estamos aquí, ¿no? ¡Bien! Antes de irnos a Niza, tengo algo especial para ti Ven a verme en cuanto puedas ¡Suscríbete al canal!